Rafael Araneda sufre tremenda caída al bailar el tucanazo en Enamorándonos USA's. Durante una de las más recientes transmisiones de Enamorándonos USA's, el conductor Rafael Araneda sufrió tremenda caída mientras bailaba el tucanazo, tema icónico de los tucanes de Tijuana. El querido presentador y su compañera Ana Patricia Gámez estaban dando lo mejor en el foro de televisión, sin embargo terminaron en el suelo. Lo importante no es caerse sino saberse levantar, escribió la conductora de televisión al pie de una publicación en su cuento oficial de Instagram. Por su parte Rafael Araneda prefirió comentar en sus redes sociales que el show debe continuar, confirmando que la caída no pasó a mayores. Afortunadamente todo quedó en un susto y ambos se encuentran bien de salud. Recordemos que el pasado mes de febrero, Rafa Araneda apareció por primera vez en el programa Hoy de Televisa, luego de haber formado parte importante de Tevio Azteca con el proyecto de la Academia.